¿Prefieres dejar o que te dejen? Hoy, rupturas. ¿Preferís dejar o que os dejen? Que me dejen. ¿Sí? Es más fácil dejar a que te dejen porque si te dejan de un momento a otro te quedas... Bueno, no dejar, que sufra el otro. Me gusta dejar, me gusta dejar porque no quiero que me dejen, la verdad. ¿Os han dejado? ¿Habéis dejado alguna vez? Yo no. ¿Ni has dejado ni te han dejado? Nada. Así es como mejor se vive, escucha. Tal cual, tal cual. ¿Y cómo dejas? ¿Por escrito cara a cara? Siempre cara a cara porque si no es vergonzoso. ¿De nuestra amiga? ¿Qué ha hecho? Hombre, ¿ha ido? He dejado y me han dejado también. ¿Y qué crees que es peor habiendo vivido las dos partes? Me dejen. Sí. No hay cargo de conciencia. Ella cara a cara. Ella es madura, ella cara a cara. Ala, pues ahora... Ahora está empezando. Exacto. Todos vuelven. Ay, hombre, eso es eso. Dejaron a una persona por mí. Pero luego, alguna que otra vez ha pasado algo con esa chica. Estando conmigo. ¿Sois pareja? Sí. Tú supón que tú has roto con tu novio. ¿Borráis las fotos o no borráis las fotos? Yo no. Me parece una tontería. Porque al fin y al cabo son cosas que has vivido con alguien. Yo los dejaría. Lo que he hecho es dejar las fotos, pero lo que he puesto debajo de las fotos, eso borrar también. Lo borramos, lo borramos. Se quita, se quita. Que estamos en la soltería. No al segundo, no al segundo. Porque hay mucha gente que es como, lo dejo y lo quito. No. Todo está empezando en la historia. Que se vuelva la soltería. ¿Y creéis que muchas parejas rompen por culpa de terceras personas o...? Donde no haya espacio no entra nadie. Es un punto muy válido. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues que sobran. ¿Y vuestra amiga? Nuestra amiga no es la tercera. ¿No? Pero fue en algún momento. ¿Qué es la segunda? No, es que a mí me han dejado por... ¡Ramón! Amiga. Es lo peor que te puede pasar. Una relación entre dos. ¿Una relación entre dos? Exacto, una relación entre dos. ¿De dos y solo de dos? Es que yo no creo en la monogamia, entonces... ¿No? Viva la pareja abierta. Viva la verdad. Pero luego eso también... Siempre depende. Siempre perder de las personas, pero eso hay que hablarlo. Exacto. Pero claro, es una cosa que entren hasta adentro. Pues hasta adentro no. Se han hecho ya la casa. Y la puerta y ya está. ¿O se ha pasado alguna vez? ¿No se ha pasado alguna vez? Yo, yo, yo lo agarro, no te preocupes. Cuando tú pasas mucho tiempo con una persona, como que olvidas un poco la emoción de por qué alguien busca una pareja. O sea, ¿qué te ha pasado? No, no, eh... No, no, o sea... Todos vuelven, todos vuelven siempre. Pero tú corres la puerta, entonces. ¿Si vuelven? No, no. Muchas gracias, chicas. Gracias. Que vienes, guapas, adiós. Gracias. 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 Gracias.